Es un honor para mí poder saludar a la Universidad Nacional de Avellaneda en su cumpleaños número 10. Saludar al señor rector, el ingeniero Jorge Carzoni, saludar a todos los docentes, a todos los investigadores, a todos los profesores, a todo el personal no docente, a los alumnos de la universidad, hecho fundamental por el cual la universidad se creó, y esencialmente desde el Consejo Social también saludar a todos los compañeros que durante todo el año trabajan y contribuyen a que la universidad se desarrolle y esencialmente lograr que este sueño que se cumple ya tiene 10 años y que esta universidad cada vez está en mayor evolución. Eso demuestra que la educación es fundamental para la vida y el desarrollo de los pueblos. Y en este caso, en la República Argentina, en la localidad de Avellaneda, hay una universidad que sumada al resto de las universidades nacionales y no nacionales, cumple con lo que la Argentina necesita que es tener una educación acorde con todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de un país en evolución permanente y concreta. Esperemos que esta universidad cada vez más pueda tener este desarrollo que ha sido pujante y que ha sido sólido para el bien común de la comunidad organizada. Muchas gracias.